MÉXICO, NOTIMEX En conferencia de prensa, la legisladora Adriana Lozano Rodríguez aseguró que dicha medida ayudaría a que los comicios fueran más transparentes, con conteo más rápido y el Instituto Nacional Electoral. INE, ya no tendría que imprimir boletas. Precisó que imprimir millones de boletas implica un alto costo ambiental, por lo que la propuesta de su partido es una respuesta sustentable, y moderna que ofrece una importante reducción a los márgenes de error durante las jornadas electorales. Lozano Rodríguez afirmó que este sistema de votación electrónico generaría un ahorro de recursos de casi 210.160.000 pesos, en sintonía con el proyecto de austeridad republicana propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lo que buscamos es que haya certeza, legalidad, transparencia y secrecía, queremos generar resultados inmediatos y certeros, vamos a evitar la manipulación de los resultados electorales, indicó. El documento propone adicionar diversos disposiciones a los artículos 44, 56, 86, 266, 269, 290, 293 y 295, y los 15, 216, 273, 279 y 284 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¡Gracias!